Con la finalidad de intercambiar experiencias en la restauración de manglares y fortalecer las capacidades técnicas locales enfocadas a la conservación del ecosistema de manglar, se realizó el tercer taller para el encuentro de experiencias entre comunidades restauradoras del ecosistema del manglar. El investigador y expositor Arturo Saldívar Jiménez nos informa sobre este curso. Es el tercer taller de intercambio de experiencias entre comunidades restauradoras, este es el nombre del evento y es porque existe una red de comunidades organizadas en que están trabajando, compartiendo experiencias sobre conservación, restauración, uso sostenible en el ecosistema de manglar. Este es un evento organizado en coordinación con la CONAM, o sea con el Área Natural Protegida, con CONAFOR y el proyecto Gana Ecosistema Marino. Entonces viene gente de Veracruz, o sea vienen dos comunidades de Veracruz, vienen tres comunidades de Campeche, una comunidad de Yucatán, bueno nuestra comunidad local aquí en Cozumel y también vienen dos comunidades de Chiapas y una comunidad de Oaxaca. Entonces lo que pretendemos aquí es hacer una planeación a futuro. Hemos estado hablando de aspectos básicos de los manglares, cómo funcionan, problemáticas, formas de cómo tratar de recuperarlos, pero algo que es importante es la sustentabilidad. Cómo podemos asociar actividades económicas, pero al mismo tiempo estar conservando y restaurando manglares. Ese es el fundamento de este taller. Indicó que en Cozumel existe un 40% de ecosistemas de manglares que requieren un trabajo de conservación y restauración. Claro, en Cozumel tenemos aproximadamente un 30-40% de nuestros manglares están con necesidades de conservación y restauración principalmente. Eso nos lleva a que un 60% más o menos están en una condición aceptable, pero eso no es para sentarnos. Tenemos que hacer actividades para ir aumentando las áreas de riesgo que tienen los manglares. Por último, Saldívar Jiménez indicó las acciones que se realizarán para la conservación y restauración de los ecosistemas de manglares en Cozumel. Las acciones están principalmente a las cuestiones de monitoreo, de caracterización, o sea, seguimiento, está a la rehabilitación de canales de marea, está a la educación ambiental, está a la difusión de actividades, a la capacitación y algo importante, como dije, las actividades económicas asociadas a ellos. O sea, conservar no significa no tocar, sino que es usarlo de una manera responsable. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.